Tiempo atrás, estas manos se usaron para la batalla. Ahora son modestas herramientas para la paz. Tengo que averiguar... ...exactamente quién soy. Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Mis días de superhéroe han terminado. Recuerda lo que te dije. ¿Alguna vez te sientes perdido? Mira a los ojos de las personas a las que quieres. A mí no. ¿Qué? Solo estaba atento.